Este servidor está creado especialmente para los amantes del PvP, ¿acaso no te gustaría tener este gran pico invader con todos estos encantamientos? Está demasiado épico y que útil es ¡Qué buen servicio! También podrás obtener esta gran espada lunar, si eres bueno en el PvP serás invencible con ella Pero antes de comenzar con el video amigos míos, los invito a suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan más videos como este Y los que comentan la palabra Creeper serán saludados en el próximo video Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando register, su contraseña y la repiten Y cuando quieran volver a jugar tendrán que poner login y su contraseña Una vez que se hayan registrado en el servidor aparecerán en este bonito lobby, estarán todas las modalidades del servidor Pero nosotros nos vamos a dirigir al Survival OP Y ahora apareceremos en este spa, un lugar donde encontraremos todo lo necesario para comenzar a jugar ¿Qué les parece si le echamos un buen vistazo? Claro que sí Primeramente deberemos unirnos a los trabajos, ya que de esta forma podremos ganar dinero Podrás trabajar ya sea siendo minero, leñador, constructor, entre otros más Con las subastas podrán vender ítems a otros jugadores para ganar dinero O si gustan ustedes podrán comprarles ítems a ellos También si realizas las misiones podrán ganar aún más dinero Miren cuánto ganaría si realizo esta misión de minería En el Warp PvP podrán venir a pelear contra otros jugadores Váyanse bien equipados porque les pueden dar una buena paliza Mucha suerte En el Warp Encantamientos podrán conseguir los libros con encantamientos personalizados Habrá desde el libro común hasta el mítico que es el más poderoso Así podrán mejorar sus armaduras y herramientas como este gran pico invader En la tienda podrán adquirir todos los ítems que necesiten Habrán muchos puestos ambulantes con los ítems que deseen adquirir En la granja podrán conseguir comida totalmente gratis Gracias a todos los cultivos que habrá por aquí Aprovechen este ofertón Solo necesitarán una buena asada para poder quitarlos En el Warzone podrán venir a pelear contra los jefes míticos muy poderosos Yo les recomiendo ir lo mejor equipados posibles Porque vean qué brutales y poderosos son Morirán fácilmente En el banco podrán ir a guardar todo su dinero, experiencia e ítems De una manera muy segura por si no quieren perderlos Con este NPC podrán venir a mejorar sus habilidades Vean cuál será mi siguiente mejora si logro obtenerla La verdad está bastante bien En el casino podrán venir a apostar todo su dinero para volverse millonarios Si tienen suerte, pero si no, podrían perderlo todo Las minas podrán venir a picar todos los minerales que necesiten Y si tienen un pico poderoso como el mío Podrán obtenerlo todo de una manera mucho más rápida Y por supuesto nuestras amigas las cajas, no pueden faltar Si tienen la llave para abrirlas, obtendrán muchos ítems buenísimos Veamos qué me saldrá Finalmente, este sí es mi día de suerte Por fin me salió algo muy bueno después de todo Este muchacho me llena de orgullo En el War Protecciones podrán adquirir sus bloques de protección Será muy necesario que los consigan si no quieren que les roben o destruyan sus casitas Y este NPC les hará un teletransporte aleatorio al mundo survival para que comiencen su aventura Les quiero mandar un gran saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes Gracias por apoyar los videos amigos míos Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy La IP de My Libre la encontrarán en la descripción de este video para que vengan a pasarla muy bien El buen vicio les espera Si les gustó el video suscríbanse activando todas las notificaciones Porque si vienen más videos así de buen ardos Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video ¡Suscríbete al canal!